¿Te has encontrado alguna vez cometiendo mismo error varias veces, aún sabiendo que está mal? Esa sensación de culpa, seguida de arrepentimiento, y luego, ahí estás de nuevo, cayendo en la misma trampa. Así es, hermano y hermana, esto es más común de lo que imaginas. Pero, ¿qué pasa cuando insistimos en el mismo pecado? Las consecuencias pueden ser más serias y profundas de lo que piensas. Al final de este video, no sólo entenderás los peligros de persistir en el mismo pecado, sino que también tendrás herramientas prácticas para vencer esta batalla espiritual. Aprenderás cómo fortalecer tu relación con Dios, cómo identificar las señales de advertencia, y cómo buscar ayuda cuando sea necesario. El pecado es como un veneno que contamina nuestra alma, corrompiendo lentamente cada aspecto de nuestra vida. Es un concepto que está en el corazón de la fe cristiana, pero que muchas veces no comprendemos completamente. La Biblia es clara cuando dice en Romanos 3, 23, Todos han pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que ninguno de nosotros está inmune al pecado, sin importar cuán buenos pensemos ser. Pero, ¿qué es exactamente el pecado? En esencia, pecar significa desobedecer a Dios, no seguir sus mandamientos y su voluntad para nuestras vidas. Es como si le dijéramos a Dios, Sé mejor que tú lo que es bueno para mí. Es una declaración de independencia espiritual, un intento de vivir bajo nuestras propias reglas, en lugar de las de Dios. El problema es que cuando pecamos repetidamente, comenzamos a crear un patrón, un hábito. Y sabemos bien cuán difíciles son los hábitos de romper, ¿no es así? Es por eso que es tan importante entender las consecuencias de insistir en el mismo pecado. Cada vez que cedemos a la tentación, estamos fortaleciendo ese hábito, haciéndolo más arraigado en nuestro comportamiento. Mira, no estoy hablando aquí de tropiezos ocasionales. Todos cometemos errores de vez en cuando. Somos humanos, al fin y al cabo. Lo que estamos discutiendo es la práctica deliberada y repetitiva del pecado. Esa actitud de, sé que está mal, pero lo haré de todos modos. Es cuando conscientemente elegimos actuar en contra de lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Es importante entender que el pecado no es sólo una lista de, no hagas esto o no hagas aquello. Es cualquier cosa que nos aleje de Dios, que dañe nuestra relación con Él. Puede ser una acción, un pensamiento, o incluso dejar de hacer algo que sabemos que deberíamos hacer. El apóstol Pablo describe esta lucha interna en Romanos 7, 15 al 20. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que deseo, sino lo que odio. Y si hago lo que no deseo, admito que la ley es buena. En este caso, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Porque tengo el deseo de hacer lo que es bueno, pero no consigo realizarlo. Pues lo que hago no es el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer. Eso sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este pasaje ilustra perfectamente la naturaleza del pecado, y cómo puede convertirse en un ciclo vicioso en nuestras vidas. Incluso cuando queremos hacer el bien, muchas veces nos encontramos haciendo exactamente lo contrario. Es una batalla constante entre nuestro espíritu, que desea agradar a Dios, y nuestra naturaleza pecaminosa, que nos arrastra en la dirección opuesta. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido al superar un pecado persistente en tu vida? Comenta aquí abajo, y deja tu like si estás disfrutando del video. Ahora volvamos al tema del video. Entender la naturaleza del pecado es el primer paso para combatirlo. Cuando reconocemos nuestra propensión natural al pecado, podemos estar más vigilantes y buscar activamente la ayuda de Dios para resistir las tentaciones. Recuerda, el reconocimiento del pecado no debe llevarnos a la desesperación, sino a buscar la gracia y el perdón de Dios, que siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente. Una de las primeras y más sutiles consecuencias de insistir en el mismo pecado es la pérdida gradual de la sensibilidad espiritual. Es como si nuestros sensores espirituales comenzaran a embotarse, menos capaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la voz de Dios y las voces del mundo. Imagina que estás en una habitación con un olor muy fuerte y desagradable. Al principio, el olor es casi insoportable. Tus sentidos están en alerta máxima, protestando contra el olor ofensivo. Pero después de un tiempo, algo curioso sucede. Ya ni siquiera notas el olor. Tus sentidos se han acostumbrado a él. Esto es exactamente lo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Al principio, nuestra conciencia grita. Sentimos una profunda incomodidad, una inquietud interior que nos advierte que algo está mal. Pero si seguimos ignorando esas señales y persistimos en el pecado, poco a poco nos acostumbramos. Lo que antes nos sorprendía, ahora se vuelve normal. Lo que antes nos causaba repulsión, ahora ni siquiera lo notamos. La Biblia habla sobre esto en Efesios 4, 19. Habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad, cometiendo con avidez toda clase de impureza. Fíjate en algo interesante. La pérdida de sensibilidad lleva a una entrega aún mayor al pecado. Es un ciclo peligroso que se retroalimenta. Esta pérdida de sensibilidad espiritual se manifiesta de varias formas en nuestra vida. Podemos comenzar a considerar normales comportamientos que antes considerábamos incorrectos. Tal vez empecemos a usar un lenguaje que antes evitábamos o a ver contenidos que antes nos incomodaban. Nuestras conversaciones pueden volverse más mundanas, menos centradas en Dios y en su palabra. Otra manifestación de esta pérdida de sensibilidad es la disminución de nuestro sentido de reverencia a Dios. Podemos comenzar a tratar las cosas sagradas con indiferencia, perdiendo ese temor reverente que antes teníamos. Nuestra vida de oración puede volverse mecánica, nuestra lectura de la Biblia, superficial. Esto es peligroso porque comenzamos a justificar nuestros errores. Ah, pero todo el mundo lo hace. No es tan grave. Dios lo entenderá. Y así, nos hundimos cada vez más, sin darnos cuenta de cuán lejos nos estamos distanciando de Dios. El profeta Isaías advierte sobre este peligro en Isaías 5, 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Cuando perdemos nuestra sensibilidad espiritual, corremos el riesgo de invertir completamente nuestros valores, llamando bueno a lo que Dios llama malo. La buena noticia es que esa sensibilidad puede recuperarse. Así como un músico afina su instrumento, podemos afinar nuestra sensibilidad espiritual a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos pedir a Dios que renueve nuestra mente, como Pablo nos exhorta en Romanos 12, 2. No se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Recuperar nuestra sensibilidad espiritual requiere esfuerzo y disciplina. Puede ser incómodo al principio, a medida que nos volvemos más conscientes del pecado en nuestra vida, pero es un proceso necesario y gratificante. Otro efecto devastador de la práctica continua del pecado es el debilitamiento gradual, pero significativo, de nuestra fe. La fe, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, comienza a corroerse, como un metal expuesto a la corrosión. Piensa conmigo, ¿cómo podemos confiar plenamente en Dios si estamos desobedeciéndole constantemente? Es como si intentáramos caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, decimos que amamos a Dios y queremos seguirlo. Por otro, insistimos en hacer lo que sabemos que le desagrada. Esta contradicción interna comienza a corroer nuestra fe, creando una disonancia cognitiva que es difícil de reconciliar. En Santiago 1, 6 al 8, leemos, Esa inestabilidad mencionada por Santiago es exactamente lo que sucede cuando vivimos en esa contradicción. Nuestra fe se tambalea y comenzamos a dudar no solo de Dios, sino de nosotros mismos, y de todo a nuestro alrededor. Es como si estuviéramos construyendo nuestra casa sobre la arena, en lugar de sobre la roca sólida de la obediencia a Dios. El debilitamiento de la fe se manifiesta de varias maneras en nuestra vida. Podemos comenzar a dudar de las promesas de Dios, preguntándonos si realmente cumple su palabra. Nuestras oraciones pueden volverse menos frecuentes y menos fervientes, ya que en el fondo no estamos seguros de si Dios realmente nos escucha o se preocupa. También podemos comenzar a buscar seguridad en otras cosas además de Dios. Tal vez empecemos a confiar más en nuestros propios esfuerzos, en nuestro dinero, en nuestras relaciones, en lugar de en la providencia divina. Esto es peligroso, porque transferimos nuestra confianza de Dios a cosas que, en última instancia, son inestables y temporales. Además, el debilitamiento de la fe puede llevarnos a una visión distorsionada de Dios. Podemos comenzar a verlo como un juez severo e implacable, en lugar del padre amoroso que es. O, en el extremo opuesto, podemos caer en la trampa de pensar que Dios es tan amoroso, que no le importa nuestro pecado, lo cual es igualmente peligroso. El apóstol Pablo habla sobre la importancia de mantener una fe fuerte en Efesios 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cuando nuestra fe está débil, quedamos vulnerables a los ataques del enemigo. Las dudas, los miedos y las ansiedades encuentran terreno fértil en un corazón cuya fe está debilitada. Sin embargo, es importante recordar que incluso cuando nuestra fe está débil, Dios permanece fiel. Como escribe Pablo en 2 Timoteo 2, 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es una gran fuente de esperanza para nosotros. Incluso cuando tropezamos, incluso cuando nuestra fe vacila, Dios no nos abandona. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos volver a las disciplinas espirituales básicas. La oración, el estudio de la Biblia, la comunión con otros creyentes. Necesitamos recordar las veces en que Dios fue fiel en el pasado, tanto en nuestra vida personal como en la historia de su pueblo. Y sobre todo, necesitamos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y buscar la restauración que sólo Dios puede ofrecer. A medida que perdemos la sensibilidad espiritual y nuestra fe se debilita, naturalmente comenzamos a alejarnos de Dios. Este distanciamiento es quizás una de las consecuencias más dolorosas y preocupantes de la práctica continua del pecado. Es como si estuviéramos construyendo un muro entre nosotros y Él, ladrillo por ladrillo, cada vez que pecamos. Isaías 59, 2 describe vívidamente esta realidad. Pero tus iniquidades te han separado de tu Dios. Tus pecados han ocultado su rostro de ti y por eso no te escuchará. Fíjate que no es Dios quien se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Dios es inmutable en su amor por nosotros. Pero nuestro pecado crea una barrera que nos impide experimentar plenamente ese amor. Este distanciamiento tiene consecuencias prácticas en nuestra vida diaria. Comenzamos a sentir menos la presencia de Dios. Esa sensación de paz y consuelo que proviene de saber que Dios está con nosotros comienza a desvanecerse. Nuestras oraciones parecen no pasar del techo cayendo en el vacío. La lectura de la Biblia se convierte en una carga en lugar de una alegría. Las palabras parecen secas y sin vida. Incluso podemos comenzar a evitar situaciones que nos recuerden a Dios. Tal vez comencemos a faltar a los servicios en la iglesia. A evitar amigos cristianos. A alejarnos de actividades que antes nos acercaban a Dios. Es como si, inconscientemente, estuviéramos tratando de huir de la presencia de Dios, al igual que Adán y Eva se escondieron en el jardín después de haber pecado. Y lo peor es que cuanto más nos alejamos, más difícil es volver. Es como si estuviéramos nadando contra la corriente. Cada brazada lejos de Dios hace que el camino de regreso sea más arduo. Podemos comenzar a sentir que no somos dignos de acercarnos a Dios, que Él no nos aceptaría de vuelta. Este distanciamiento también afecta nuestra percepción de Dios. Podemos comenzar a verlo como un juez severo y no como un padre amoroso. O peor aún, podemos comenzar a dudar de su existencia o de su amor por nosotros. Si Dios realmente me amara, podemos pensar, no permitiría que me sintiera tan distante. Sin embargo, es crucial recordar que, no importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre está listo para recibirnos de vuelta. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 ilustra bellamente esta verdad. El padre, que representa a Dios, no sólo espera al hijo arrepentido, sino que corre a su encuentro cuando lo ve de lejos. Para superar este distanciamiento, necesitamos tomar la iniciativa de acercarnos a Dios. Santiago 4, 8 nos anima. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto implica un arrepentimiento sincero. La confesión de nuestros pecados y un compromiso renovado de caminar en los caminos de Dios. Recuerda, el amor de Dios por nosotros nunca cambia. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que volvamos a casa. No importa cuán lejos hayamos ido, el camino de regreso siempre está abierto para aquellos que verdaderamente desean reconciliarse con Dios. Cuando nos alejamos de Dios por causa del pecado, dejamos un vacío en nuestra vida espiritual. Y sabes lo que sucede con los vacíos, ¿no es así? Tienden a llenarse. Lamentablemente, ese espacio vacío muchas veces es ocupado por influencias negativas que pueden alejarnos aún más de Dios. Puede ser que comencemos a asociarnos con personas que nos incentivan a pecar aún más. Tal vez, busquemos amistades que compartan nuestros mismos vicios o que no nos desafíen a vivir una vida más santa. O quizás, pasemos a consumir contenidos que alimenten nuestros deseos pecaminosos, ya sea a través de los medios, la música, los libros, o internet. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos debilitados espiritualmente, nos volvemos más susceptibles a estas influencias negativas. Es como si nuestro sistema inmunológico espiritual estuviera comprometido, haciéndonos más vulnerables a infecciones espirituales. Esta vulnerabilidad puede manifestarse de varias maneras. Podemos volvernos más susceptibles a filosofías e ideologías que contradicen las enseñanzas bíblicas. Tal vez, comencemos a cuestionar verdades que antes considerábamos fundamentales en nuestra fe. O simplemente, podemos volvernos más tolerantes con comportamientos y actitudes que antes reconocíamos como pecaminosos. Además, esta apertura a influencias negativas puede llevarnos a adoptar una mentalidad mundana. Podemos comenzar a priorizar las cosas de este mundo, dinero, estatus, placer, en detrimento de las cosas de Dios. Como Pablo advierte en Romanos 12, 2, no se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El peligro aquí es que estas influencias negativas pueden alejarnos aún más de Dios, creando un ciclo vicioso. Cuanto más nos alejamos de Dios, más abiertos estamos a influencias negativas, que a su vez, nos alejan aún más de Dios. Para combatir esto, necesitamos ser intencionales en buscar influencias positivas en nuestra vida. Esto puede significar buscar amistades con otros cristianos comprometidos, participar activamente en una iglesia local y ser cuidadosos con el tipo de contenido que consumimos, como Pablo nos exhorta en Filipenses 4, 8. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación, si hay algo excelente o digno de alabanza, piensen en estas cosas. Recuerda, somos influenciados por lo que nos rodea, por lo tanto, debemos ser cuidadosos al elegir nuestras compañías y el contenido que permitimos entrar en nuestras mentes. Al hacer elecciones sabias en estas áreas, podemos crear un entorno que nos anime a crecer espiritualmente, en lugar de alejarnos de Dios. Uno de los aspectos más traicioneros de la práctica continua del pecado es que tiende a convertirse en un ciclo vicioso. Cuanto más pecamos, más queremos pecar. Es como si estuviéramos atrapados en una espiral descendente, cada vez más difícil de escapar. Romanos 6, 16 ilustra bien esta situación. No saben que, cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, se convierten en esclavos de aquel a quien obedecen. Esclavos del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El pecado tiene ese poder esclavizador. Al principio, pensamos que tenemos el control, que podemos detenernos cuando queramos. Pero con el tiempo, nos damos cuenta de que estamos atrapados, incapaces de liberarnos por nuestras propias fuerzas. Es como una telaraña. Cuanto más luchamos, más enredados quedamos. Esta esclavitud al pecado puede manifestarse de varias formas. Adicciones, comportamientos compulsivos, patrones de pensamiento negativos, y cuanto más nos entregamos a estos patrones, más difícil se vuelve romperlos. Nuestro cerebro literalmente crea nuevas conexiones neuronales que refuerzan estos comportamientos pecaminosos, haciéndolos cada vez más automáticos. Además, el pecado a menudo promete satisfacción inmediata, pero deja un vacío que sólo puede llenarse con más pecado. Es como tratar de saciar la sed con agua salada. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. Así, nos vemos atrapados en un ciclo de buscar satisfacción en el pecado, sentirnos vacíos y culpables, y luego recurrir nuevamente al pecado para tratar de llenar ese vacío. Este ciclo vicioso también afecta nuestra relación con Dios. Cada vez que pecamos, podemos sentirnos indignos de acercarnos a Dios. Esa sensación de indignidad puede llevarnos a pecar aún más, creando una distancia cada vez mayor entre nosotros y Dios. Para romper este ciclo, necesitamos reconocer nuestra incapacidad de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Como dice Pablo en Romanos 7, 24 al 25, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. La buena noticia es que en Cristo tenemos el poder de romper este ciclo vicioso. Romanos 6, 14 nos asegura, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. A medida que nos rendimos a Dios y confiamos en su gracia, podemos experimentar la libertad del poder esclavizante del pecado. Una de las consecuencias más inmediatas y palpables de la práctica continua del pecado es la pérdida de la paz interior. Esa paz que Jesús promete a sus seguidores y que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, es reemplazada por un tumulto interno, una inquietud constante que corroe nuestra alegría y tranquilidad. Incluso si externamente parecemos estar bien, por dentro hay un conflicto constante. Es como si estuviéramos en guerra con nosotros mismos, nuestra conciencia en constante batalla con nuestros deseos pecaminosos. Isaías 57, 20 al 21, describe bien esta situación. Pero los impíos son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Esa agitación interna se manifiesta de diversas formas, ansiedad, culpa, miedo, vergüenza. Perdemos esa tranquilidad que proviene de estar en paz con Dios y con nuestra conciencia. Podemos sentirnos constantemente tensos, esperando que en cualquier momento nuestras acciones salgan a la luz o que enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados. La culpa, en particular, puede ser aplastante. Incluso si nadie más sabe de nuestros pecados, nosotros lo sabemos. Esa culpa puede consumirnos, robándonos nuestra alegría e impidiéndonos disfrutar plenamente de la vida. Como expresó David después de su pecado con Betsabé, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. Además, el pecado a menudo nos lleva a vivir una doble vida. Presentamos una cara al mundo mientras ocultamos nuestra lucha interna. Esta disonancia entre quienes somos realmente y quienes fingimos ser crea una tensión constante que es emocional y espiritualmente agotadora. La pérdida de la paz interior también puede afectar nuestro sueño, nuestra salud física y nuestras relaciones. Podemos volvernos irritables, defensivos o distantes con las personas a nuestro alrededor. Nuestra productividad en el trabajo puede sufrir ya que nuestra mente está constantemente preocupada por nuestra lucha interna. Y lo peor es que muchas veces en lugar de buscar la verdadera solución que es el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, tratamos de sofocar ese conflicto interno con más pecado, creando un círculo vicioso aún más fuerte. Podemos recurrir a adicciones, buscar distracciones constantes o aislarnos de los demás en un intento de escapar de ese tumulto interno. Sin embargo, es importante recordar que esa pérdida de paz no es el fin de la historia. Dios promete paz a aquellos que se vuelven a Él. Como dijo Jesús en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se angustien ni se acobarden. Para recuperar esa paz, necesitamos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y buscar la restauración en Dios. Esto puede implicar confesar nuestros pecados a Dios y tal vez a alguien de confianza, hacer restituciones cuando sea necesario y tomar medidas prácticas para evitar caer nuevamente en el mismo pecado. También es crucial que aprendamos a aceptar el perdón de Dios. Muchas veces, incluso después de habernos arrepentido, seguimos castigándonos por nuestros errores pasados. Pero la Biblia nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. A medida que caminamos en obediencia a Dios y confiamos en su perdón, podemos experimentar nuevamente esa paz que sólo Él puede dar. No es un proceso instantáneo, pero gradualmente, a medida que nos acercamos a Dios y nos alejamos del pecado, podemos sentir nuestra paz interior siendo restaurada. A medida que persistimos en el pecado, comienza a ocurrir un proceso sutil pero peligroso en nuestro interior, el endurecimiento del corazón. Es como si estuviéramos construyendo una capa alrededor de Él, volviéndolo cada vez menos sensible a la voz de Dios y a las necesidades de los demás. Hebreos 3, 13 nos advierte sobre esto. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras todavía se llame hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate en que el texto habla del engaño del pecado. El pecado es engañoso. Nos hace creer que no hay consecuencias, que podemos seguir en él sin sufrir daño. Este endurecimiento es un proceso gradual. Al principio, sentimos remordimiento cuando pecamos. Nuestra conciencia nos molesta y sabemos que hemos hecho algo mal. Pero si seguimos ignorando esa voz interna, comienza a volverse más débil. Lo que antes nos sorprendía, ahora solo nos incomoda ligeramente. Lo que antes nos incomodaba, ahora ni siquiera lo notamos. Este endurecimiento del corazón se manifiesta de varias maneras. Podemos volvernos menos compasivos con los demás, menos dispuestos a perdonar, más críticos y juzgadores. Nuestro corazón, que antes era sensible a las necesidades de los demás, ahora se vuelve frío e indiferente. También podemos volvernos menos sensibles a la voz de Dios. Las escrituras que antes nos tocaban profundamente ahora parecen no tener efecto. Las predicaciones que solían convencernos del pecado ahora solo nos irritan o nos aburren. La oración, que antes era un momento de íntima comunión con Dios, ahora se convierte en una tarea mecánica y sin vida. Este endurecimiento es peligroso porque nos vuelve menos propensos al arrepentimiento. Comenzamos a racionalizar nuestros pecados, a justificarlos, a minimizar su gravedad. Todo el mundo hace esto, no es tan malo, Dios lo entiende. Estas son las excusas que usamos para apaciguar nuestra conciencia. La historia del faraón en el libro de Éxodo es un ejemplo clásico de este endurecimiento. Repetidamente, vio el poder de Dios manifestado a través de las plagas, pero siguió endureciendo su corazón. Cada vez que resistía, su corazón se volvía un poco más duro, hasta que llegó al punto en que ya no podía retroceder. Y cuanto más duro se vuelve nuestro corazón, más difícil es para Dios alcanzarlo. No porque Dios sea incapaz, sino porque nosotros nos volvemos cada vez menos receptivos a su gracia y su amor. Es como si estuviéramos construyendo una fortaleza alrededor de nuestro corazón, impidiendo que la luz de Dios penetre. Este endurecimiento también afecta nuestra capacidad de amar verdaderamente. Jesús nos enseñó que los dos mayores mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, 36 al 40. Pero un corazón endurecido por el pecado se vuelve cada vez menos capaz de amar genuinamente. Podemos incluso hacer acciones exteriormente amorosas, pero internamente estamos fríos y distantes. Sin embargo, es importante recordar que incluso el corazón más endurecido puede ser quebrantado y transformado por el poder de Dios. El profeta Ezequiel habla de una promesa maravillosa de Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Para revertir este endurecimiento necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle que renueve nuestro corazón. Esto implica un arrepentimiento sincero, una disposición a abandonar nuestros pecados y una apertura para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. También es útil exponernos regularmente a la palabra de Dios que tiene el poder de penetrar incluso el corazón más endurecido. Como dice Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Recuerda, no importa cuán endurecido pueda haberse vuelto tu corazón, la gracia de Dios siempre es mayor. Él es capaz de transformar corazones de piedra en corazones de carne sensibles a su voz y a su amor. Como cristianos, estamos llamados a ser sal y luz en el mundo. Mateo 5, 13 al 16. Nuestro testimonio de vida debe señalar a las personas hacia Cristo, mostrando el poder transformador del Evangelio. Sin embargo, cuando practicamos continuamente el pecado, nuestro testimonio queda seriamente comprometido. Las personas a nuestro alrededor comienzan a cuestionar la autenticidad de nuestra fe y la eficacia del Evangelio que profesamos. En Mateo 5, 16, Jesús dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero, ¿cómo podemos brillar si estamos constantemente involucrados en prácticas pecaminosas? En lugar de atraer a las personas hacia Cristo, corremos el riesgo de alejarlas. Esta pérdida de testimonio puede manifestarse de varias formas. Tal vez, las personas noten una discrepancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Podemos hablar sobre el amor de Dios, pero nuestras acciones demuestran egoísmo o falta de compasión. Podemos predicar sobre la integridad, pero ser descubrimos abiertos en mentiras o deshonestidad. Además, nuestro comportamiento puede convertirse en una piedra de tropiezo para otros creyentes, especialmente para los más nuevos en la fe. Pablo advierte sobre esto en Romanos 14, 13. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. En lugar de eso, tomemos la decisión de no poner obstáculo o piedra de tropiezo en el camino de un hermano. Cuando practicamos el pecado abiertamente, podemos sin querer alentar a otros a hacer lo mismo o causar dudas en su fe. La pérdida de testimonio también puede afectar nuestra capacidad de ministrar efectivamente. ¿Cómo podemos aconsejar a otros a vivir en santidad si nosotros mismos estamos atrapados en el pecado? ¿Cómo podemos hablar con autoridad sobre el poder liberador de Cristo si no estamos experimentando esa libertad en nuestra propia vida? Aún más, nuestra hipocresía puede dar munición a los críticos del cristianismo. El mundo siempre está listo para señalar las fallas de los cristianos y cuando caemos en pecado público, proporcionamos justamente el tipo de evidencia que buscan para desacreditar nuestra fe. Sin embargo, es importante recordar que Dios puede restaurar nuestro testimonio. La historia de Pedro es un ejemplo poderoso de esto. Incluso después de negar a Jesús tres veces, Pedro fue perdonado y restaurado, convirtiéndose en un líder poderoso en la iglesia primitiva. Para recuperar nuestro testimonio, necesitamos un arrepentimiento genuino y un cambio visible en nuestro comportamiento. Esto puede implicar confesar nuestros errores a aquellos a quienes hemos herido, hacer restituciones cuando sea necesario y demostrar un compromiso renovado con una vida de obediencia a Dios. También es crucial que seamos transparentes acerca de nuestras luchas. Un testimonio auténtico no es de perfección, sino de transformación continua por la gracia de Dios. Cuando somos honestos acerca de nuestras fallas y mostramos cómo Dios nos está ayudando a superarlas, podemos realmente inspirar a otros en su propio caminar de fe. Recuerda, nuestro testimonio no se trata de nuestra propia bondad, sino de la bondad y el poder transformador de Dios. Incluso después de fallar, podemos testificar sobre la gracia, el perdón y el poder restaurador de Dios en nuestra vida. Es importante recordar que el pecado, además de las consecuencias espirituales, a menudo tiene consecuencias prácticas muy reales en nuestra vida cotidiana. Dependiendo del tipo de pecado en el que estemos involucrados, podemos enfrentar problemas de salud, legales, financieros o en las relaciones. Por ejemplo, alguien que lucha contra la adicción a las drogas o al alcohol puede terminar con problemas de salud graves. El abuso de sustancias puede llevar a daños en el hígado, problemas cardíacos, enfermedades mentales y una serie de otras complicaciones médicas. Además, puede resultar en problemas legales si la persona es sorprendida conduciendo bajo la influencia o en posesión de sustancias ilegales. Una persona involucrada en fraudes o deshonestidad en los negocios puede enfrentar demandas judiciales, pérdida de empleo, multas considerables y hasta prisión. El daño a su reputación puede ser duradero, afectando futuras oportunidades de empleo y relaciones profesionales. Alguien que comete adulterio puede ver su matrimonio destruido, enfrentar un divorcio doloroso y costoso y sufrir el trauma emocional de ver a su familia desmoronarse. Los hijos a menudo son los más afectados en estas situaciones, cargando cicatrices emocionales durante años. Las adicciones a la pornografía o al juego pueden llevar a problemas financieros graves, además de dañar relaciones íntimas y causar aislamiento social. La persona puede pasar horas consumiendo contenido pornográfico o jugando, descuidando sus responsabilidades familiares y profesionales. Gálatas 6, 7 al 8, nos recuerda esto. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Estas consecuencias prácticas del pecado no son castigos arbitrarios de Dios, sino resultados naturales de nuestras elecciones. Así como existen leyes naturales en el mundo físico, como la gravedad, existen leyes morales y espirituales que gobiernan nuestras vidas. Cuando violamos estas leyes, hay consecuencias. Además, estas consecuencias a menudo afectan no sólo al individuo que peca, sino también a quienes lo rodean. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos pueden sufrir los efectos colaterales de nuestras elecciones pecaminosas. Esto agrega una capa extra de responsabilidad a nuestras acciones. Sin embargo, es importante recordar que, aunque estas consecuencias son reales y a menudo dolorosas, no son el fin de la historia. Dios es un Dios de redención y restauración. Incluso en las situaciones más difíciles, Él es capaz de traer sanidad y renovación. Para lidiar con estas consecuencias prácticas, a menudo necesitamos tomar medidas concretas, además del arrepentimiento espiritual. Esto puede implicar buscar ayuda profesional, como consejería o rehabilitación, hacer restituciones financieras, reconstruir relaciones dañadas o enfrentar las consecuencias legales de nuestras acciones. Aunque el camino puede ser difícil, podemos encontrar esperanza en las palabras de Romanos 8, 28. Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso en medio de las consecuencias de nuestros pecados, Dios puede y va a obrar para nuestro bien y para su gloria, si nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. Al reflexionar sobre las consecuencias de persistir en el mismo pecado, queda claro que el impacto en nuestras vidas es profundo y multifacético. Desde la pérdida de la sensibilidad espiritual hasta las consecuencias prácticas en nuestra salud, relaciones y vida cotidiana, el pecado tiene el poder de corroer gradualmente cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, el mensaje central que emerge de todo este estudio no es de desesperación, sino de esperanza. No importa cuán lejos hayamos llegado, cuán endurecido se haya vuelto nuestro corazón o cuán graves sean las consecuencias que enfrentamos, el amor y la gracia de Dios siempre son mayores. Romanos 5, 20 nos recuerda donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Esta es la buena noticia del Evangelio. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay corazón tan endurecido que el amor de Dios no pueda alcanzar. El camino hacia la libertad del pecado comienza con el reconocimiento honesto de nuestra condición. Necesitamos admitir nuestra incapacidad para vencer el pecado por nuestras propias fuerzas y volvernos a Dios con un arrepentimiento sincero. Como David oró en el Salmo 51, 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La jornada de liberación del pecado no es fácil ni rápida. Requiere perseverancia, vigilancia constante y una dependencia diaria de la gracia de Dios. Puede implicar luchas, recaídas y momentos de desánimo. Pero podemos tener la seguridad de que, si persistimos en buscar a Dios, Él será fiel para guiarnos hacia la victoria. Recuerda, el objetivo no es la perfección instantánea, sino el progreso continuo. Cada paso hacia Dios, cada victoria sobre la tentación, cada momento de arrepentimiento sincero, es una victoria que debe celebrarse. Finalmente, que esta reflexión sobre las consecuencias del pecado nos motive no al miedo o a la condena, sino a un compromiso renovado con una vida de santidad. Que podamos, como Pablo decir, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 14. Que la gracia de Dios, que es mayor que todo nuestro pecado, nos fortalezca en este camino, transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo, para la gloria de Dios y para el bien de los que nos rodean. Amén.